De nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que vino también a retomar toda esa historia del 19 de abril para que hoy por hoy nos estemos nutriendo y verdaderamente veamos la historia como verdaderamente quiso Bolívar que fuera. Madres del barrio, de la zona, el comité de salud y la casa de alimentación nos han invitado a un sancocho y también a un conversatorio sobre la independencia y el bicentenario de la independencia de Venezuela en el cual estamos incursos todos estos años y hasta el 5 de julio y posteriormente en esta etapa de nuestra liberación, de nuestra lucha que aún continúa. A través del sancocho ideológico también invitamos al perro y la rana, la editorial que de verdad nos ha servido y nos sirvió de mucha ayuda en esta tarde. Y los comités de salud y las madres de barrio participen y colaboren con los comités de salud y todas las jornadas que se hagan en su comunidad para que así puedan participar y llevar una comunidad emprendedora. Hemos estado trabajando en base a estos programas ya que este mes fue bastante y es bastante emblemático con respecto a la historia que hoy por hoy retomamos la historia y hoy sí la estamos viviendo aunque la oligarquía no quiera, estamos viviendo la historia verdadera de nuestro país. El club de los abuelos del parque de los caobos y están aquí también para deleitar un baile verdad muy bueno que ellas nos traen en esta tarde. ¡Ahora, vamos! Ya, vamos! ¡Gracias!